¡Avatar! ¡Reacompeña ¡Avatar! Y cerrando esta tercera ¡Ella es! ¡Alisha La ¡Ella! En la otra esquina En el reencuentro más esperable de el reencuentro y el reencuentro ¡Ella es! ¡PORDA! ¡Aperma el reencuentro! ¡Ella es! ¡VOLA! Y cerrando esta lucha ¡Ella es! ¡UNA ESCULO! El reencuentro ¡Ella es! ¡Internacional! ¡Como! ¡Equijona! ¡Punto! ¡Primera! ¡Primera luna! ¡Caiza! ¡Primera luna! ¡Qué son pu Voltuos! ¡Primera luna! A la tuya ¡Bárbaro! ¡Lo ganado! ¡Primera luna! ¡Vamos! 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 Paralmán! Paralmán! La chula no hay que tener puede ¡Ala, colonia! Vámonos de la chula, las tienes ¡Oju, da! 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 Dos, dos, tres, tres ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Suscríbete! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Lucha! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ponete! Si no pones, no te subas! Si no puedes, no te subas! ¡Ponete! ¡Suscríbete! 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 ¡ jakimik 7, 5, 6, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Maris! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!